El proyecto viene a dar respuesta a la deuda histórica en materia de derechos humanos que tenemos como sociedad con las comunidades indígenas del norte de la provincia de Salta, trabajando sobre problemáticas estructurales como el acceso a agua, el acceso a salud y el acceso al empoderamiento económico de las mujeres. El impacto que queremos tener es fundamentalmente sobre los niños, son 400 niños que están como destinatarios directos del proyecto y los beneficiarios indirectos van a ser las comunidades en general. Vamos a trabajar con distintas etnias, huichí, chorote, abahuaraní. Es importante la cooperación de Unión Europea, entendiendo que para alcanzar los objetivos puntualmente de este proyecto necesitamos este tipo de alianzas. Estamos muy felices, muy contentos, muy agradecidos porque este proyecto viene a duplicar la capacidad operativa de lo que nosotros venimos haciendo hace muchos años, pero también trabajar en cuestiones integrales y multidisciplinarias y a dar respuestas a necesidades estructurales que tienen las comunidades originarias.